Ya no puede perder la pelota porcinos, ¡Abriones! ¡Briones! ¡Sácalo a Ricardo! ¡Gol! Ricardo López, el exoso Azuray Manchester, bola para Barral, va por línea de fondo, ¡gola! ¡Gol! ¡Sácalo a Briones! La pelota, le puede pegar poro atrás, Joan Inés, ¡le pega! ¡Gol! 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 ¡Gol de Kunisport! ¡Golazo de Joan Inés! ¡Golazo de Kunis! Carlitos, la contra con el pecho, sigue Carlitos, suelta en peligro, la pica, ¡gol! 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 ¡Lazo extraordinario de Curiespa! ¡Muy fácil! ¡Corvo! ¡Corvo! ¡Disparo! ¡Gol! ¡Santo la zapata! ¡Gol! ¡Gol!